Se da la partida de la undécima del programa. De inmediato toma la punta y el italiano a su costado se ubica muy cerca Lady Hamilton. En el grupo se aprecia a Arikou, también Zagou. Por el centro de la pista ha comenzado a ganar terreno Princesa Alejandra. Va recorriendo los primeros 300 metros a dominado Zagou. Segunda Arikou, en el tercer puesto muy cerca Princesa Alejandra. Por dentro marcha en el grupo Calamity Jane. Por el lado de afuera y el italiano. Van ingresando así al poste de los últimos 500. En la punta Zagou, segunda Princesa Alejandra. En el tercer puesto por dentro ha quedado Calamity Jane. En el cuarto lugar Arikou, quinto y el italiano. En el sexto lugar por dentro Lía. Faltando 150 para la meta Princesa Alejandra ha dominado y avanza Lía por dentro. Último 100 sigue avanzando Lía para igualar y dominar. Princesa Alejandra quedó en el segundo lugar. Lía primera llega en la meta. Segunda Princesa Alejandra. A su costado remata muy cerca a Wanjin. Luego finaliza Calamity Jane. A continuación remata Arikou. Gana la undécima carrera del programa el número uno Lía. Con Martín Chuan. Con Martín Chuan.